Yo no sé qué es lo que haría para verte Yo no sé qué daría por tenerte Amor, no sé qué decirte Amor, no sé qué ofrecerte Porque tú eres un padrino Me has trovado el alma, me has trovado la vida Porque tú eres un bandido Me has dejado sola, me he quedado perdida Te daría todo el mundo si pudiera Bajaría las estrellas a la tierra Si tú, amor, me lo pidieras Si tú, amor, me lo exigieras Porque tú eres un bandido Me has trovado el alma, me has trovado la vida Porque tú eres un bandido Me has dejado sola, me he quedado perdida Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve, vuelve conmigo Porque tú eres un bandido Me has trovado el alma, me has trovado la vida Porque tú eres un bandido Me has dejado sola, me he quedado perdida Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Vuelve, 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 vuelve Porque tú eres un bandido Me has trovado el alma, me has trovado la vida Porque tú eres un bandido Me has trovado el alma, me has trovado la vida Porque tú eres un bandido Y tú eres un bandido